Hoy sales a la calle que ves, gente de pie y sin hablar Personas esperando cambiar, con ansiedad, sin saber que Soñando su futuro espacial, en la ciudad de los robos que no hay Las páginas del diario ya son, repetición de la ficción No hay límite entre la realidad, eso que está y lo que no está Malvados disfrazados o no, matan la fe a diario por TV No da para más, hay que parar No ve, no se va, no se va, no van a llegar La marcha va por dentro y sale de tu centro Y fluye energía vital que nos guía a luchar Por un mundo ideal La marcha va por dentro y a veces es silencio Y somos la legión interior que persigue su mundo de amor Debajo de las calles de hoy, bajo el fragón de la ciudad Un viejo subterráneo nos va a proyectar a otra estación Y todo aquel que crea en el bien y busque su ser Puede subir al tren Habrá que trabajar de verdad, con voluntad y corazón Para llegar al mundo mejor del interior individual Porque es que no podemos seguir el infeliz rumbo del mundo No, Dios, no da para más Hay que parar No ve, no ve dónde va No van a llegar 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 La marcha va por dentro y sale de tu centro Y fluye energía vital que nos guía a luchar Por un mundo ideal La marcha va por dentro y a veces es silencio Y somos la legión interior que persigue su mundo de amor No van a llegar No van a llegar No van a llegar No van a llegar Amor a distancia Javiotas en la intensidad Salada fragancia Romejo de la libertad Oceánico latir Que arrolla las olas del mar Atlántico rugir Que suena y suena sin parar Un barco navega El muerto lo recibirá La brisa en sus velas El cuerpo le sugerá Avanza deslizándose Sobre la agua del mar Se inclina acariciando El aire que lo ayuda a dar Música La arena se vuela El viento se la llevará Borrando las huellas Que ayer dejamos al pasar La huella es un lugar vacío Que se llenará Lo que hoy es una marca Clara mañana no está Música Una ráfaga de viento me despierta y veo a la sombra de un farol El fantasma de mis años recostado y creo que el que duerme allí soy yo Y no quien se despertó, pero soy observador de mí mismo allí durmiendo Quisiera despertarme verdaderamente La luz me transparenta como en plena muerte El fantasma se incorpora a voz pesando y gire, desperezándose al sol No parece despertar y sin embargo sigue caminando lentamente Pa' cumplir mi obligación, pa' cantar esta canción Y a ganarse mi dinero Quisiera despertarlo verdaderamente Pero él está encantado, transparente La música nos une bien Propósitos del ser Columpios del espíritu ¡Ah! Algo hay, ven, 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 luna Sé, no sé, sé, no sé Rico Chévere Chévere Por las noches él descansa mientras yo trabajo Protagonizando sueños Es entonces cuando acudo a las galaxias Desdoblándome al confín Donde no hay espacio y tiempo No hay afuera ni hay adentro Territorio de los sueños Quisiera despertarme De esta vigilia muerta La dimensión del sueño Me despierta En un mundo de fantasmas inconscientes Como el que vivimos hoy En un mundo de sonámbulos autómatas sin fe De domésticos cadáveres ¿Qué podemos ser tú y yo? Para no morir de no Para despertar a tiempo Quisiera despertarme verdaderamente La dimensión del sueño Me despierta La música nos une al fin Es pura vibración El sueño nos despierta El sueño nos despierta El sueño nos despierta ¡Vamos! ¡Rico, rico, rico! ¡Vamos, ruso! ¡Vamos! 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 Y si tu cuerpo viene a mí yo sé cómo sacarle sabor Y si tus ojos dicen todo Leo, 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 Leo Su color, su color, su color, su color, 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 color Sabor, 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 sabor Porque nunca habrá otra como la de mi mente Nunca habrá otra que sienta lo que siente Nunca habrá otra que tanto me caliente Nunca, nunca habrá otra Una sola delicia, una sola sonrisa Una sola caricia Por el alma y la piel Energía y materia Por el alma y la piel Energía y materia Por el alma y la piel Y la piel ¡Gracias! 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 Y si tu cielo colpa el vuelo de mi palomar ideal Y si tu vuelo me recorre Y si tu vuelo me recorre sea, 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 sea Nunca va a otra que sienta lo que siente, nunca va a otra que tanto me caliente, nunca, nunca va a otra. Una sola delicia, una sola sonrisa, una sola caricia, por el alma y la piel, energía y materia, por el alma y la piel, energía y materia, por el alma y la piel, y la piel, y la piel, y la piel. Miro la sombra del sopor cayendo alrededor, y tu voz repitiendo una queja, del amor y la fe que se aleja. Vino, un trago y el sabor, te ahoga la emoción, pero no es suficiente con eso, se te ve decadente y espeso, se te ve decaer. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo, che, ánimo, che, la vida es muy larga. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo, che, ánimo, che, ánimo, que esto no se acaba acá. La vida continuará, esto no se acaba acá, la vida continuará. Algo merece perdón, no todo es un bajón, levantando la cabeza y mirarme. No penses en olvidar, escucharme. Somos un poco eternidad, podemos intentar acabar con el tiempo vivido. Y empezar otra vez el olvido, y empezar otra vez. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo que la vida es muy larga. Ánimo, che, ánimo, che, ánimo, che, ánimo que esto no se acaba acá. La vida continuará, vale más andar a tientas que mirando para atrás Ánimo, che, ánimo, che, la vida es muy larga Ánimo, che, ánimo, che, esto no se ha acabado acá La vida continuará, que si esto no se ha acabado acá La vida continuará Desde mi adolescencia, escuché hablar de crisis Como de una dolencia, como si fuera el cáncer o la tisis Escuche a mis mayores, frunciendo el entrecejo Hablar de los valores, crisis del valor de nuestro mundo viejo Usando esa palabra podrida, crisis Con gusto a callejón sin salida Pequeño sustantivo, pequeño sustantivo Descalificativo, crisis 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 en la luz de los ojos del hombre Crisis en las ganas de amar de la gente Crisis aunque sea tan solo un hombre Para echarle toda la culpa al presente Pero yo no estoy en crisis Yo tengo mucho que dar Yo tengo tanto que dar Creo en vos y creo en mí Y necesito cantar Y necesito cantar Y necesito cantar Y necesito cantar Escucha las trompetas Y picolos y cuernos La voz de los profetas Hablar de los infiernos Yo miro los planetas Y siento en sus influjos Que somos marionetas Bajo los dedos brujos De fuerzas que superan la mente Cuando la mente no está consciente De todo lo que puede En tanto que no accede a la crisis Crisis de pareja Crisis de nervios Crisis económica Crisis de llanto Crisis de valores Crisis de histeria Crisis energética Crisis de canto Pero yo no estoy en crisis Yo tengo mucho que dar Tengo tanto que dar Creo en vos Y creo en mi Y necesito cantar 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 ¡Suscríbete al canal! Para quien es tan contento, no hace falta condición El que rompe la coraza, deja ver el corazón No hace falta causa ninguna, para festejar y reír Lo importante es estar seguro, que se quiere ser feliz Una música marchosa, y la risa flor de piel Caminada e iluminada, con estrellas del placer Olvidándose los problemas, del pasado y del porvenir Celebrando que uno está vivo y con ganas de vivir Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien La alegría se contagia, cuerpo a cuerpo se nace Si hay alguna cara seria, su razón ha de tener Esta noche hay viento del norte, todo el mundo quiere volar Y la música nos sacude con un loco carnaval Para quien está contento, hemos hecho esta canción Esta noche y cualquier otra, da lo mismo la ocasión Lo importante es el sentimiento, la alegría del corazón Lo importante es este momento, de cantar esta canción Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien Estamos bien aquí, estamos bien Tengo ganas de romper los aparatos de silencio Los circuitos del temor y los micrófonos del miedo Tengo ganas de escuchar lo que se dice por la calle Tal cual lo trae el aire por un gran altoparlante Tengo ganas de ser libre, a ver un pájaro en el viento Una vez más, sin temor a que una piedra en mis alas haga centro Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro Tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo Y no tengo nada, pero nada, nada, nada que perder No tengo nada que perder Y no tengo nada que perder Ganas ávidas de música sonando nuevamente En las plazas, en los bares, en la cara de la gente Tengo ganas de que todos hablen claro y sin tabúes Que los pelos en la lengua caigan Cuando maduren Y a la sombra del pasado comencemos nuevamente Futuros sin errores con las ganas del presente Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro Con ganas tengo amor y tengo tiempo Y no tengo nada, pero nada, nada que perder No, 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 no Ganas de mirar hoy el tamaño de mi tierra Y mirar a mis hermanos y olvidarme de la guerra Tengo ganas de habitar toda esta tierra Con mi gente de salir de la ciudad Y cubrirle todo el suelo Habitarle todo el campo Secundarla lentamente Y mirar a nuestros hijos crecer Con ella, con ella fuerte, fuerte, fuerte Hace falta más que ganas para realizar los sueños Hace falta voluntad y conocimiento Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro Tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo Y no tengo nada, pero nada, nada que perder No, 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 no No tengo nada que perder No, 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 no No tengo nada que perder Oh, sí Oh, sí Señora violencia, colubres de petardo Palabra lanzallamas y razón criminal Arquitecta del miedo, edificado a fuego Machete prepotente y tajo cicatriz Señora de los golpes y de las palabrotas Con manos de pistola y sexo de gilet Señora violencia ¿Dónde van los hijos de tu vientre? Músculos de cuero resistente Castigando enemigos y pateando a ladidos ¿A quién creen que aman? ¿A quién creen que aman? Matando vivos Matando vivos Señora violencia Con ataques de furia Revolución o guerra Pretexto irracional Para que tanta gente Libere sus angustias Y su cuerpo dormido Y su instinto animal Enérgica señora Señora de los campos salvajes Patrona de las selvas Y el trabajo brutal Señora de los hombres Que crecen en la huella De formada señora ¿Dónde van los hijos de tu vientre? ¿Dónde van los camas de plomo efervescente? Maltratando animales Y talando finares Destrozando los bosques Rompiendo los valles Hachitando la hierba Que van pisando Que van matando Que van pisando Que van matando Señora de los hombres 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 Gracias por ver el video